Soy Sara Estrey, poeta de Buenos Aires, Argentina, y esto es para el ciclo Leyendo Poesía en Casa. Tocame. Tocame, dijiste. Al conjuro de esa palabra en los duendes de mi cuerpo comenzaron su lanza. Miles de ñomos traviesos empezaron furibundos a correr por mi torrente. Duendes y mi homos conjugaron la danza. Tocame, qué palabra. Y fue tu mano la que me tocó. Con la suavidad del plumón de un ave, con la levedad de una mariposa, tu dedo rozó mi brazo, delineó mi boca. Un cúmulo de sensaciones ativó mi alma. Obnubiló mi mente. Se abrieron mis fuentes. Rebalsó mi ternura. Y toda yo soñé. De lejos. Te miro de lejos y te veo tan viejo, que toda la ternura florece en mi cuerpo. Me miro al espejo, la cara con surcos, los ojos muy dulces, las manos ajadas. También yo, mi vieja. Te miro de lejos porque si estás cerca, me hundo en tus ojos. Qué cosa más bella. Y no existe el tiempo y toda aquella locura renace de nuevo. Se borra el entorno y otra vez somos jóvenes, ardientes amantes, audaces. Tan solo de cerca, por eso te miro de lejos.